más venga, una cosita rápida 2x por x 2 2x al cuadrado bien menos 5x al cuadrado por 3x signo x más x ¿cómo que es x más x? uy, más, 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 más no, más, 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 no es que no está sumando, está multiplicando a ver menos 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 por más menos bien luego los coeficientes 15 15 y luego la parte litera x x bien a quién le importa como si te estás muriendo hasta que no termine la clase no te mueres venga nos doy una cosa y aquí porque ah no, nada quizá le he puesto otra cosa ahorita venga, ¿qué? más, más más por menos menos 4x2 8 bien la x aquí bien ¿porque todavía no hemos terminado? no porque todavía no hemos terminado la x 2x2 2x3 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 2x3